Gracias por ver el video. Así que acabé un artículo para el profesor Pic y para el profesor Eloy Martín Corrales anoche a las tantas, después de doce días de encierro y con días sin dormir. Y entonces no estoy, entre eso hay un constipado considerable y un poco de fiebre, no estoy en mi sano juicio. Dicho eso, voy a completar un poco las palabras de Joseph Pic por dos razones. Una, porque con una modestia muy característica no ha hablado de sí. Y segundo, porque no sé por qué no ha hablado de Arnau González Pilata. Este día ha presentado a todo el mundo de hoy, pero no ha hablado de Arnau. Bueno, menciono esto porque, bueno, primero, Joseph Pic, que es uno de los más importantes especialistas en la historia del catalanismo, es probablemente, habría quien lo discutiría, pero yo no, a mayor especialista en la figura de Valentí Almiray, que es, también se podría discutir, pero la figura fundacional del nacionalismo catalán, catalanismo, aprovechando esta anfibiología conceptual. y es autor de seis, siete libros monográficos sobre aspectos de la vida y la obra de Almiray. Es autor de numerosos estudios, tiene, dentro del Grenz, ha creado un núcleo de trabajo específico que está siendo extraordinariamente activo, trabajando con un enfoque biográfico interesante, que es estudiar personajes que no han sido, que tienen auténtica relevancia e impacto, pero que no han recibido la atención que merecen. Y, por otro lado, ha desarrollado un interés en todo el tema de la caricatura política, la dimensión visual, la visualización de la política, cómo se convierten símbolos en imágenes, cómo se representa la complejidad de la realidad cotidiana en unas formas distorsionadas y postsimbólicas, casi diría, abordar la semiótica de la política de una manera bastante original. Por lo tanto, él tiene un papel importante y hemos de subrayar que no solamente es la persona que con Arnau González Vilalta ha activamente organizado estas jornadas, sino que también forma parte del equipo con el mismo y con José Manuel Núñez Seixas del libro que se está produciendo simultáneamente. Y Arnau González Vilalta, yo hago aquí una pequeña contrabroma a Jake Jacobson, que él comentó cariñosamente, y se lo agradezco, que yo estuve en su tribunal de tesis, pero claro, también estuve en el tribunal de tesis de Núñez Seixas, también estuve en el tribunal de tesis de Arnau González Vilalta, también estuve en el tribunal de tesis de Paco Vega. Por lo tanto, él antes no quiso mencionar edades, pero si se suma un poquito, se puede deducir que yo soy bastante viejo. Bien, Arnau González Vilalta, es una manera de plantear el tema sin entrar, sin establecer pretensiones de quién sabe más sobre qué. Sí, Arnau González Vilalta es un profesor joven, pero de extraordinariamente activo, debe tener ya una docena de libros, y es, yo creo, de manera sin dudarlo, el máximo especialista en la diplomatización del nacionalismo, sobre todo en la relación entre diplomacia organizada, embajadas, consulados, y el nacionalismo catalán. La dinámica de los consulados de Barcelona, de las colonias extranjeras en Barcelona, de la interacción de ambos con la política catalana y con las corrientes políticas de los años 10, 20, 30, ha sido su tema, digamos, especialmente acariciado, y que ha trabajado con gran esmero, con gran capacidad. Por lo tanto, realmente, pues, somos pocos, pero bien allegados, es decir, hay un grupo de gente que trabaja de una manera interesante, y yo quería suplir el hecho de, es decir, tanto elogiar a Josep Pique, que él no ha querido hacerlo, como enmendar su pequeño, por familiaridad, y por estar trabajando tanto con Arnau, pues no le ha dado el crédito que yo creo que se merece. Dicho esto, Arnau va a explicar un poco la temática del coloquio en su sentido más genérico, más amplio, y entonces yo haré una cierta presentación, un cierto puente para poder entrar en el tema. Bueno, gracias, Enric. Te dejaré el grueso del contexto alrededor de la temática. Yo quería situar cosas alrededor de la jornada, alrededor del libro que estamos haciendo, y alrededor del tipo de ponentes que estamos aquí. En primer lugar, como ha dicho Enric, y como sabéis la mayoría, porque algunos de vosotros participáis en el libro, estas jornadas surgen de un libro, o el libro surge de las jornadas. Es un libro, por lo tanto, que recogerá estas ponencias, y que va en la línea de una serie de producciones del Grenz, pero también que estoy haciendo yo con Enric, y también con Jesús Emanuel, que intenta aunar, juntar una serie de aportaciones sobre temáticas concretas, en un tipo de libros, como son estas de colaboraciones diversas, especialmente interesantes. Por lo tanto, sencillamente, si hay alguien que no me conozca, soy yo el que os está persiguiendo para que me mandéis los textos. Disculpadme y perdonadme la insistencia, pero, como todos sabemos, estamos todos muy ocupados, y los tempos editoriales a veces hacen que hagamos las jornadas hoy, y hasta de aquí a un año no esté el libro o más allá. Por lo tanto, mi persecución, esa tarea de cobrador del FRAC que me han encomendado, o que me he apropiado yo mismo, la hago con toda la simpatía y sutileza que soy capaz. Por lo tanto, gracias por perdonarme mi insistencia. Por lo tanto, insisto en que estos libros colectivos son especialmente interesantes. Son especialmente interesantes, y en este caso, cuando lo tengamos, lo veremos, porque las aportaciones son a veces contradictorias. En este caso son aportaciones muy diversas de un ámbito geográfico y temático especialmente dispar y separado. Y, por lo tanto, los libros colectivos en el ámbito académico, es verdad, como decía José Pique, a veces quedan muy al margen del circuito comercial y de las librerías, pero son especialmente interesantes. Por lo tanto, no podemos dejar de hacerlos, de publicarlos, aunque después los lectores potenciales sean muy pocos y a veces sencillamente limitados a nuestro ámbito académico. Quería señalar dos cosas más que creo interesantes respecto a las personas que han ido presentando, Josep y Enric. Dos temas que a veces pueden pasar desapercibidos, pero que creo interesantes. Si veis la lista de ponentes, veréis cómo hay una amplia y diversa realidad profesional de los autores. Quiero decir con esto que no todos los ponentes son profesores universitarios, y eso es importante señalarlo porque el mundo universitario y el mundo de la investigación no puede cerrarse en sí mismo y creer que solo los que somos profesores universitarios tenemos capacidad o espacio para presentar nuestras investigaciones. Y lo digo porque todas las personas que trabajan en otros ámbitos de la educación, que trabajan, no tenemos aquí aún a Marcel Farinelli, pero que trabajan hasta en otros ámbitos profesionales y que no tienen el tiempo a veces de trabajar con las mismas condiciones laborales que tenemos los profesores universitarios, por lo tanto, estoy diciendo que algunos somos unos privilegiados, pues estas personas que sacan tiempo de donde no lo hay, hacen una tarea igual o más importante y trascendente que la que hacemos los que estamos en el mundo universitario. Evidentemente, no están en la universidad por no querer, sino porque, en primer lugar, las plazas son limitadas, porque a veces el sistema de elección es más o menos injusto y porque, evidentemente, aspiran a situarse en ellos. Pero quiero con esto reivindicar también que el ámbito de la investigación histórica no tiene por qué limitarse ni cerrarse al ámbito estrictamente universitario, sino que, entre todos, evidentemente somos capaces de aportar investigaciones especialmente sugerentes. Por lo tanto, no es un gesto de paternalismo ante los que no forméis parte del mundo universitario, sino, sencillamente, es reivindicar vuestras investigaciones del mismo modo que las muestras. En segundo lugar, y con esto voy acabando, quería resaltar otro aspecto interesante de estas jornadas y también del conjunto de actividades que realiza el GRENDS. El GRENDS, como ha dicho Josep, y como ha dicho Enric, ha ido publicando y ha ido produciendo una serie de encuentros en los últimos años que, mucho más allá de la realidad catalana o española, intenta situar en este ámbito académico, que es Barcelona, que es Cataluña, aspectos de reflexión europeos y de ámbito mundial. Y eso creo que es importante porque, en muchas ocasiones, y en esto me incluyo a mí mismo, los historiadores catalanes y quizás también los españoles miramos demasiado hacia adentro, nos miramos demasiado hacia las propias realidades nacionales, estatales, como queramos llamarlas. Y por eso es especialmente importante e interesante que la comunidad historiográfica catalana y española trate temáticas que salgan de su zona de confort, que salgan de su zona más habitual o que las vinculen o que las sitúen en su contexto europeo y mundial. Y, evidentemente, como se decía hablando de Veiga o hablando de Enric o de otras personas, tendremos en estos dos días conferencias de especialistas en Rusia, en los Balcanes, en Turquía, en Italia, en diferentes realidades. Pero creo que es especialmente importante, y esto me lo digo a mí mismo, que entre todos nos forcemos a salir de nuestras zonas más cómodas y tranquilas. Y, por lo tanto, lleguemos a abrir un poco más el foco de nuestras investigaciones y situemos la historia ibérica, la historia catalana, la portuguesa, la española, también en su contexto europeo. Porque, si no, en muchas ocasiones, y en esto sigo haciendo mi autocrítica, en nuestras propias investigaciones o producciones, se limitan a hacer una mirada interna como si no hubiera un contexto externo. En las jornadas que viviremos entre hoy y mañana podremos escuchar amplísimas reflexiones sobre temáticas exteriores, internacionales, pero también catalanas. Lo interesante de estas reflexiones, también catalanas o españolas, o vascas, será que estarán en su contexto internacional, que no serán exclusivamente mirando hacia adentro. Por lo tanto, en este sentido, animo y pido a las personas que organizan y que dirigen el Grenz es que sigan forzándonos a algunos a mirar hacia afuera y no a quedarnos en nuestras zonas más cómodas. Para terminar, evidentemente, nadie ha presentado a Enric. Él se ha presentado. Ha dicho que ha estado prácticamente en los tribunales de tesis de todos. Por lo tanto, Enric forma parte de nuestra vida. Es un acompañante, sobre todo, de gran parte de la vida académica de todos nosotros. Y aunque no haya formado parte del tribunal de algunos de ellos, evidentemente tiene una influencia. Lo conocemos todos, pero no es baladino, es necesario hacer una presentación. Enrique Soleil de Cal, nacido en Nueva York, en el 48, con una composición familiar proveniente del exilio español en Estados Unidos. Por lo tanto, su identidad múltiple de nacimiento y de familia, que se amplió posteriormente con su interés por la historia del nacionalismo catalán y su llegada a Cataluña hace ya prácticamente unos 40 años, es uno de los especialistas más influyentes, ya no solo en el estudio del nacionalismo catalán de la primera mitad del siglo XX o del catalanismo en general, sino que es una persona de esas, un historiador de esos, con se sumarán en los seis y tantos otros, que más allá de acuerdos o desacuerdos en sus planteamientos historiográficos, ha influenciado y condiciona y ayuda, de hecho, también, a incentivar gran parte de la producción académica y de investigación del mundo universitario catalán y español. Sus intereses, evidentemente, se han focalizado en el nacionalismo catalán, en la ciudad catalán, en los años 10, 20 y 30, pero su mirada es especialmente amplia respecto a la historia contemporánea de Cataluña, de España, de Europa, de Estados Unidos y del mundo entero. Por lo tanto, él es, en gran medida, uno de esos que realmente hacen real una jornada como esta, internacional, de internacionalismos, de visiones no estrictamente nacionales o estatales, sino de una mirada mucho más compleja. Y es de esos autores que hacen que sus obras, sus libros, sus artículos sobre Cataluña o sobre lo que sean, no se cierren sencillamente en su ámbito territorial, sino que miran al conjunto del mundo, intentando situar las influencias, los contactos y todos los elementos que, evidentemente, transpiran de una realidad cultural o política a otra. Por lo tanto, sencillamente, estas jornadas van en esta línea. Intentar no cerrar el análisis histórico en un territorio, en un contexto muy concreto, sino ver que, en muchas ocasiones, las influencias son inevitables. Y en el caso, evidentemente, de movimientos nacionalistas, nacionalistas que han intentado ser internacionalistas, aún más esta realidad es presente. Por lo tanto, dejo, Enric, que nos sitúe exactamente el tema de las jornadas, el sueño de la Internacional de Naciones Oprimidas. Y, con esto, solo me queda decir que el profesor Núñez Eixas me acaba de mandar un mensaje diciendo que tiene tarjeta de embarque para mañana y que, por lo tanto, cree confirmado a su presencia. Otra cosa es que la tarjeta de embarque puede no tener ningún valor. Pero, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Arnau, por unos elogios que yo creo que hay merecidos. Pero, bueno, no vamos a entrar por ahí. Recojo lo que dices un poco, como dicen en las Cortes, por alusiones personales. Y, en efecto, pues, digamos, mi circunstancia en particular, mi padre, Ernesto Garradacal, pues, fue el lucista pionero dentro del galleguismo, es decir, partidario de la utilización de sintaxis, ortografía portuguesa en gallego en vez de la utilización del castellano. Bueno, mi madre de familia de antecedentes vascos, pero familia muy madrileña, pues, no entro en cómo se conocieron, pero sí entro en cómo se deshizo su matrimonio a base de mi padre diciendo, es que tú haces conmigo lo que hizo con... A mi madre, tú haces conmigo lo que hizo los reyes católicos con la aristocracia gallega, y mi madre diciendo, pues, yo no sé de qué me estás hablando. Pues, por lo tanto, sí, mi padre tiene calles en municipios gallegos donde ha mandado el Benegá, y esta división fue utilizada en un libro sobre el republicanismo por Ángel Duarte, que recogió comentarios privados, y los utilizó como ejemplo de cómo se produjo en el exilio una ruptura entre el mundo del institucionismo madrileño, de la institución libre de enseñanza, con el mundo de los nacionalismos, digamos, periféricos, para ser muy breve. Por lo tanto, pues, ya me presento aquí, ya habiendo aprovechado lo de las tesis doctorales, ya me presento como un gran mamut preservado en el Museo de Historia Natural, no ya de historia nacional, como elemento para, en efecto, considerar, por ser siempre un outsider, y hoy en día, y en particular, a partir de las últimas elecciones, ya no tengo casa, pero tampoco me considero ciudadano del mundo, por lo tanto, la verdad es que lo miro todo desde fuera, y mirarlo desde fuera es desagradable existencialmente, pero muy útil intelectualmente. Y, por lo tanto, voy a, sigo con un pequeño hilo personal, que no tenía ninguna intención de hacer cuando llegué esta mañana, para explicar un poco cómo se llega a tratar el tema de las internacionales de naciones, y qué significa, pues, un tema realmente virgen, no ya en castellano, sino en casi cualquier idioma, con unos matices estrechos, para indicar el mundo en el cual yo me formé académicamente en finales de los años 60, principios de los años 70, en el cual, a partir del 68, la consolidación del marxismo historiográfico a nivel internacional, hasta en Estados Unidos, hacía que el hecho de que yo quisiera estudiar nacionalismo, simplemente para entender de dónde había salido yo y por qué tenía las neuras que tenía, pues, era una cosa incomprensible para la mayoría de mis colegas que sólo podían contemplar una carrera en términos de obrerismo, de movimiento obrero, de estudio de grupos y grupúsculos de cariz socialista, comunista, libertario, lo que fuera, sobre todo socialista y comunista, en el mundo occidental, y que, evidentemente, en un mundo en el cual se forja la reputación de Eric Hobsbawm, pues, es un mundo que se entiende que comienza en 1917. Yo hice mi tesis sobre la oposición, es decir, el papel que juega Masiá y su movimiento en la oposición a la dictadura de Primo Rivera. Fue un error, un error que yo ya, mis padres ambos eran universitarios, yo sabía que no se tenía que hacer, pero así sucedió, es decir, era la introducción. Las tesis tienen una extraordinaria tendencia a convertir la introducción en su sustancia. Y yo pensé que sabría evitarlo y, en vez de hacer los años 30, resultó que hice la dictadura. Y de todas las fuerzas liberales, anarquistas, monárquicos, republicanos, que están metidos en las múltiples conspiraciones, el hilo conductor que está en todo es el separatismo catalán. Y ello me llevó a tratar este tema, pero a tratarlo sobre todo con algo que me frustraba mucho en los 80 y en los 90, con estudiar nacionalismo, que es que todo el mundo hablaba de estudios comparativos y nadie los hacía. Y nadie los hacía porque no había la posibilidad de intercambiar. Es decir, cada uno sabía sobre su movimiento, su contexto, su ecología nacional y nacionalista y no conocía la del movimiento contrario. Por lo tanto, se hacía muy difícil. Uno podía escuchar a él que explicaba el nacionalismo bretón, pero uno no estaba en condiciones de hacer comentarios lúcidos sobre su contenido, del mismo modo que él no estaba en condiciones de hacer lo mismo al revés. Y esto, quien empezó, sobre todo en el contexto hispánico, a romper esto, fue José Manuel Núñez Seixas, con su trabajo que, honestamente, le aconsejé. Lo veía como algo disparatado. Recuerdo una conversación con él en mi sala. Y él insistía que sí, pero no me dijo, lo que luego me confesó años después, que estaba esperando la confirmación de si tenía los papeles, si tenía un fondo de documentación disponible o no. En el momento que tuvo ese fondo, pudo hacer la tesis. Entonces, el trabajo de Núñez Seixas fue una de las primeras líneas claras, hablo de mi propia experiencia, de superar la realidad de compartamentos estanco y entrar en un juego complejo de interacciones entre movimientos nacionalistas. Una segunda experiencia fue leer la tesis de Alexander M. Ugalde, aquí presente, que me enseñó que los movimientos nacionalistas, como todo el mundo, literalmente, como todo el mundo, la vida, mienten. Es decir, que presentan iniciativas como logros propios cuando son logros ajenos. La tradición masiá presenta la idea de una liga de naciones oprimidas como una idea suya y es algo que roba al PNV de Gallastegui. Y el trabajo de Ugalde, pues, me dio de pronto un... Hay quien argumenta, doy un salto extraño, hay quien argumenta que el juego de teatro, que el teatro en realidad no es más que un juego de luces, que hacer escenificación es ajustar los focos. Y, en efecto, el trabajo de Ugalde, para mí, pues, fue adquirir de pronto una dimensionalidad nueva, no una tridimensionalidad, sino simplemente otro. De pronto, el volumen de las cosas cambiaba con su trabajo. También, estará presente esta tarde, pero no está aquí ahora, David Martínez Fiol hizo un trabajo realmente... Hice una serie de trabajos realmente muy, muy sólidos sobre la dinámica alrededor de Joan Ayuda, del doctor, que es biógrafo, tú eres biógrafo. El doctor Soleil Pla, él fue el primero que utilizó el fondo de Soleil Pla cuando todavía la tenían las niñas, las dos hijas, y entonces Joan Esculias ha sistematizado con posterioridad esa línea. Por lo tanto, empezamos a saber mucho, mucho más de lo que se sabía cuando yo hice mis primeros trabajos hace ya bastantes años. Bien, tercer punto que ha introducido y que me parece muy sustancioso, muy importante de lo que ha planteado Arnau, porque hay otro discurso subyacente que es a la vez tecnológico, epistemológico, es decir, de las naturalezas, de cómo, del saber y demográfico, que es que la propia naturaleza de la investigación ha cambiado radicalmente a lo largo de mi vida. Es decir, yo me formo hasta la universidad en un estilo académico físico basado en la tarjeta, inventado por los alemanes, la tarjeta, una cosa, un papel así, sobre el cual uno se metía en un archivo y comenzaba a copiar. Era muy difícil conseguir microfilm y la fotocopiadora representó, a mediados de los años 60, una auténtica revolución. Yo heredé de un hispanista, Ángel del Río, su fichero sobre Jovellanas y pude en un fin de semana no solamente cumplir su fichero, sino doblarlo a base de hacer fotocopias. Es decir, un estilo, una tecnología. El primer reunión académica a la cual asiste mi madre en Estados Unidos, se encuentra que otro profesor del Departamento Español está feliz, acaba de recoger de correos un paquete, porque había un libro del que él necesitaba copia, estamos hablando del año 42, del que él necesitaba copia en 1942, que estaba en la Biblioteca de Cataluña y él había pagado a alguien, había hambre en Cataluña en 1942, para que copiara en cuadernos a mano todo el libro. Si uno quería un libro en 1942, había guerra, era más difícil, etcétera, etcétera, pero se tenía que hacer a mano. Alta tecnología, siglo XIV, mejorada por el cuaderno y la pluma estilográfica. Todavía ni tan siquiera había el bolígrafo. Por lo tanto, la máquina fotocopiadora cambia extraordinariamente la investigación, pero hoy en día, como con frecuencia me recuerda Arnau, existe un mundo de recursos proteico y cambiante, no siempre fiable, de información online. Artículos publicados, artículos de espontáneos, y ello a su vez refleja otro cambio al cual ha aludido Arnau, que es que el baby boom, la explosión demográfica de la posguerra, segunda guerra mundial, de la cual yo soy un producto, representa la eclosión de la universidad. Las universidades son, en la primera mitad del siglo XX, todavía instituciones muy pequeñitas, los profesores son muy pocos, los alumnos son reducidos. Esto se multiplica extraordinariamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, de tal forma que los profesores universitarios se convierten en... de ser personajes de rango social a convertirse en figuras del montón. Figuras del montón que tienen que ver mucho con la crisis social que vivimos, es decir, con el hecho de que la parte ilustrada de la burguesía, que las clases profesionales, que son la voz cantante literalmente de la burguesía desde las revoluciones del siglo XVIII en adelante, se han colapsado en la crisis del 2007-2008 en adelante, y han desaparecido, han perdido su función social, han perdido su resonancia, y solo los sectores financieros más duros, en interacción compleja con los sectores productivos, que no las tienen todas consigo, se mantienen. Eso quiere decir que el mundo del 2016 es un mundo en el cual ya lo académico, y la vela maniera difare de lo académico, ya no está reducido al mundo universitario, existe, existe fuera, y no queda claro que lo más vivo ni lo más interesante se produzca dentro del mundo de los claustros y las aulas. Por lo tanto, estamos en un mundo post-universitario, y esta propia iniciativa lo refleja. Finalmente, me pongo ya con el tema, el tema de nacionalismo-internacionalismo. Evidentemente, como remarcaron Miquel Salvador y Jake Jacobson al principio, es un oximorón, hablar de una internacional de naciones es aparentemente un contrasentido. Hay que decir que no lo es en sus orígenes, y vale la pena, yo en el libro sí que tengo un texto sobre esto, no lo hemos incluido en estas jornadas, en parte porque surgió de una ponencia que hice hace dos años para un acto del Grenz, y entonces me pareció absurdo volver a repetir lo mismo, es decir, sacar el mismo, desempolvar el mismo PowerPoint, retocarlo en dos puntos y volverlo a presentar, me pareció una pérdida de tiempo. Pero la clave es la siguiente. Si bien nacionalismo es una palabra que surge en la primera mitad del siglo XIX, internacionalismo es un neologismo de los años 60 del siglo XIX. No es una palabra anterior, no existe el concepto anteriormente. No existe y no existe, digamos, aún hoy, por la lentitud de reacciones, hablamos de relaciones internacionales, cuando en realidad estamos frecuentemente hablando de relaciones interestatales. Esto en el siglo XIX se resume con una palabra que queda codificada solamente en la paz de Viena de 1815, que es la diplomacia. Es la diplomacia la que codifica qué es un embajador y qué es un Estado. Y un Estado es aquello que es reconocido por otros Estados como un Estado. Punto. Y, por lo tanto, ¿cómo se reconoce un Estado? Pues enviando un embajador o un ministro o un legado o un representante, es decir, hay una jerarquía de importancia de cargos, embajada es el superior, pero se puede bajar bastante, y se incorpora por primera vez al espacio del poder los consulados, que hasta entonces han estado básicamente al margen, una cosa que surge como jeques y jueces comerciales. El consulado de Mar Catalán es un buen ejemplo para cuando comerciantes tienen que negociar en sitios muy incómodos y distantes temas de acuerdos, contratos, descargos y otros asuntos de su comercio. Por lo tanto, el proceso de construcción nacional y el proceso de construcción estatal no han estado bien delimitados dentro de la literatura, incluso dentro, después de 25 años de literatura sobre nación y nacionalismo, el tema no está claro. No ha estado bien tratado. Internacionalismo, repito, es una idea nueva que surge del riquísimo vocabulario que produce la oposición a la dictadura napoleónica surgida a principios de los años 50. Es decir, la dictadura, Napoleón como príncipe presidente, luego como dictador, luego como emperador de los franceses, como su tío. Napoleón el pequeño frente a Napoleón el grande. Todos aquí, me imagino, han leído el 18 grumario de Luis Napoleón Bonaparte, si alguien joven no lo ha hecho, lo debería hacer, pero cómo empieza el libro. Todo el mundo conoce la cita de la comedia, la historia se repite como comedia y como tragedia, pero no se fija en el siguiente párrafo donde empieza a explicar que todos los otros, Prudón, Víctor Hugo, que han escrito sobre Napoleón son unos imbéciles y que Marx, él, está haciéndolo bien. Bien, quiero decir con eso que hay una riqueza extraordinaria, polémica, desde Bruselas, desde Londres, desde fuera de Francia, contra el proceso de construcción de la dictadura bonapartista. Eso da muchas palabras que serán centrales para el pensamiento político de los siguientes 80 a 100 años. Palabras como militarismo, que no existe antes, es una palabra de denuncia de la dictadura bonapartista. Palabras como imperialismo, que es un término que se inventa para caracterizar el siniestro discurso de la nueva dictadura de Luis Napoleón Bonaparte. Y, entre las palabras que surgen, estamos en la resaca de las revoluciones de 1848-49, y, por lo tanto, en el momento en que se ha idealizado la creación de una Europa de las naciones, y hay un intento en esos primeros 50 años de crear un sistema de coordinación entre COSUT y los húngaros, entre los primeros socialistas franceses, los socialistas alemanes, como Marx y Engels, que consideran que los socialistas franceses son los cretinos, y así sucesivamente, para plantear la idea de lo que es internacional. Y, por lo tanto, es a partir de 1863, con la creación de la internacional, efectivamente, en el 64, de la internacional obrera de la llamada, lo que luego retrospectivamente se llamará la primera internacional, que se empieza a hablar de la idea de cosas internacionales. Pero resulta que el internacionalismo obrero no es el único internacionalismo que sale en ese momento. En la guerra franco-sarda-austríaca de 1859, las batallas de Magenta y de Solferino son unas espectaculares carnicerías que provocan a un suizo un ataque de histeria, porque se encuentra en uno de los campos de batalla, a Henri Dunant, y porque los ejércitos casi no tienen sistemas sanitarios. Básicamente, depende de que los pueblos de la buena fe, de los vecinos que encima tienen la mala suerte, que les estén bombardeando, para intentar recoger a los heridos. Y la única técnica que existe para sanar o curar heridas es sacar una sierra, una sierra básicamente, como la de carpintero, y empezar a cortar. Y esperar que no se produzca contagio para empezar con heces de caballo, lo cual provoca... Ay, que no me sale en castellano. Lockjaw. No, provoca... La gangrena es casi... La gangrena gaseosa cuando se provoca... Es una de las muertes más desagradables que hay, es una infección viral, que es la... El cuerpo entero se arquea y se muere, y se muere, pero con plena conciencia. Y se contagia... Tétano. Perdón, tanta explicación. Total, Dunant crea otra organización internacional, la Cruz Roja, que es internacional, desde su principio. Y, por lo tanto, el obrerismo, que está intentando crear un tipo de sociedad civil, la sociedad civil de los que no son burgueses, se encuentra con, aunque no reconoce, que existen otros intentos internacionales de sociedad civil, que sí son burgueses, que frecuentemente tienen un origen religioso, sobre todo protestante, y que están o intentando aliviar dolor y en situaciones de guerra o de desastre, o intentando codificar el derecho, inventar el derecho internacional con instituciones jurídicas de juristas y abogados para establecer las normas de este proceso. Para entender de qué estoy hablando, hay que entender que la palabra pacifismo es un neologismo de 1899. Y se inventa, y se propone, y se vota en un encuentro de gente favorable al derecho internacional y a la paz, en el contexto de una reunión en la Haya en el 1899, la palabra que se utilizaba hasta entonces era federación. Es decir, si pensamos en lo que es el discurso movimiento obrero internacional, federación, estamos en un espacio conceptualmente común. No se preocupen que yo acabo muy pronto, aunque no lo parece. Por lo tanto, hay una dinámica doble, pero esta dinámica doble tendrá un proceso de territorialización paralelo, que es, que parece que no tiene nada que ver, que es la necesidad de dar forma jurídica de manera harto improvisada, aquí, el profesor Fradera ha trabajado mucho este tema, al Imperio Británico. Y, por lo tanto, a partir del invento bastante improvisado de un dominio del Canadá, British North America Act de 1867, se va creando una entidad dentro del Imperio Británico que tiene que hacer frente a un tema crucial del Imperio, que son el coste de la defensa imperial, coste militar, naval de la defensa imperial, por lo tanto, las entidades coloniales no tienen ningún interés en asumir, como es lógico, y que lleva a conferencias coloniales que se hacen reiterativas, dentro de un marco en el cual la colonia más importante, que es el Imperio de la India, creada a partir de 1875, no será jamás dominio ni considerado por los británicos como tal, pero que es el sueño del movimiento de los nacionalismos que se generan en la India. Estas conferencias coloniales culminan en la de 1904, que lleva a la creación de los dominios de Australia y Nueva Zelanda, es tan improvisada la creación del dominio de Nueva Zelanda, que es la razón por la cual la bandera de Nueva Zelanda se parece tanto a la de Australia, no tuvieron tiempo de pensarse una nueva, y en 1911 a la creación de la Unión de Sudáfrica para resolver la guerra de 1899-2002, la guerra de los Boas. Todo esto cambia radicalmente con la Primera Guerra Mundial y con el momento decisivo de 1922, con lo que los británicos considerarán la solución a la guerra irlandesa, que es un dominio para Irlanda, pero que los irlandeses naturalmente consideran que es un Estado libre y que no es un dominio. Y por lo tanto, el debate sobre si es dominio o si es Estado libre o si debería ser república, se convierte en una guerra civil irlandesa muchísimo más dura que la guerra contra los ingleses. Este proceso es ya otro tema. Yo lo que simplemente quería plantear era hasta qué punto la idea de la internacional de naciones oprimidas es algo que domina gran parte del pensamiento de la segunda mitad del siglo XIX de principios del siglo XX y que dará todo un fruto complejo a partir de la guerra visible con las nuevas internacionales obreras. Se considera que en 1914 el discurso leninista la internacional obrera socialista ha fracasado. Claro, visto desde los... El partido belga está en huelga general el año 13 el partido belga está en el gobierno en el momento que los alemanes entran en... Es decir, a partir del momento que los alemanes entran en Bélgica en 1914. Por lo tanto, la guerra representa, entre otras cosas, el éxito del discurso radical, pero no el discurso de los extremistas. Por la derecha o por la izquierda, los tolstoyanos, los protestantes, que no quieren más que paz y Lenin y los que quieren guerra social, no paz entre estados existentes. Por lo tanto, surgimiento de la internacional comunista, surgimiento de internacionales alternativas dentro del propio sistema de la internacional comunista. Paco Veiga nos va a hablar del decisivo congreso, no solamente de la relación entre el congreso de fundación de la internacional y sobre todo del congreso de los pueblos de Oriente de Bakú en 1920, pero claro, hay las otras contra internacionales, la refundición de la internacional obrera socialista y la llamada internacional dos y medio que los austro-marxistas intentan establecer en Viena como un punto medio entre comunistas y socialistas. Por lo tanto, el mundo del siglo XX ya tendrá unas características en las cuales se da por supuesto que el concepto de la internacional es algo que forma parte del mobiliario que existe a partir de la Primera Guerra. Pero en el XIX está todavía en construcción y esto es lo que estamos básicamente tratando aquí hoy. Ahora vamos a tener el privilegio de aquí unos minutos de escuchar al profesor Veiga hablar. Bueno, de aquí unos minutos, de aquí ahora mismo, si alguien no tiene ¡Ven, salta! Y podemos, vamos un poquito bien de tiempo, podemos tener una pausa más relajada si te lanzas directamente. Así que, y como estamos en familia, no hay aquí, no tenemos que ser particularmente protocolarios, pues, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!